No puede ser Y a ti que siempre te sobra No te gusta compartir Y a mí que siempre me falta Te lo he dado todo a ti He cambiado al encontrarme Por no darte por perdida Y cambié todos mis pasos Para ver cómo caminas La verdad siempre hace daño Pero más lo que imaginas Hice más cosas por ti Que las que hice por mi vida Vente conmigo, vente conmigo, ven Sé mi camino, yo tu destino Que si no te quedas Nos resolveremos el quiero Y no puedo ganar ni perder Vuelo y sueño Con mis manos te hice un reino Donde sueño y vuelvo A pesar de todo el peso Yo te espero, pero No hace falta que haya malos O haya buenos En la historia que queremos No sé lo que haría sin mi vida mía Si algún día me apago Tampoco sabría que haría sin ti Desde que eres mi faro No logro saber lo que soy No logro saber lo que soy Pero para ti siempre fui el malo La suerte no viene en mis dados Dame otro error y nos vamos Vente conmigo, vente conmigo, ven Sé mi camino, yo tu destino Que si no te quedas No resolveremos el quiero Y no puedo ganar ni perder Vuelo y sueño Con mis manos te hice un reino Donde sueño y vuelvo A pesar de todo el peso Yo te espero, pero No hace falta que haya malos O haya buenos En la historia que queremos Vuelo y sueño Con mis manos te hice un reino Donde sueño y vuelvo A pesar de todo el peso Yo te espero, pero No hace falta que haya malos O haya buenos En la historia que queremos ¿Qué? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Gracias.